Música Oigan, no pueden dejar el video sin el de ese de unos unos 10 minutos Guillermo ¿Te digo algo? No, ¡Soy increíble! Se aprovechan ¡Adiós! Chicos, voy a estar embarazado, buenísimo Si, mi mamá Hola, soy Germán y esto es un video Mi nombre es Johnny Bravo y soy Batman Mi mejor amigo es un poli que me aconseja Tiene genitales y vive dentro de mi orto La gente piensa que yo estoy pendejo Porque me gustan los memes Corro por la ciudad con erecciones Tengo mi cuerpo todo cicatrizado Que me la paz, de hecho Estoy enamorado de uno de los doctores Cuando me dan los episodios empiezo a sudar Caca, también me da miedo Don Ramón Por eso no me atrevo a ir al baño Yo solo tengo 13.000 años Pero si no tomo mis drogas Todos los días sueño con poder Lo mejor para ser famoso Es haciendo un loquendo pop hispano El día anterior a tu muerte Por la noche Justo antes de ir a matar a Demet Importa hacer una onda vital Increíblemente excitante Te recomiendo comer rape para hacer dieta Porque tiene proteínas Lo digan, parceros Se me ha ocurrido una malvada vida Para robarle los suscriptores A Germán Esa es la policía Que la has arrestado Solo me queda escapar Pero primero es Ruti de Santiago Anteriormente No hay nada interesante en este video Están en un rey con no de El paso crece Están en un rey con no de Videos de Idiota ¿Cómo quiso para ganar tanto dinero Y fama subiendo esto? Yo podría hacer lo mismo Y buenas cédules Aquí voy contentando un video De una increíble ¿Qué posición tan trans es ti? Lo subiré al Shudur. Es que se bebe. No me vaya a tener rencor, porque le voy a pegar con este bate. ¡Hola! Tu nariz contra mis bolas. ¿De acuerdo? No, espera. ¡Sal de ahí, Sonic! ¿Vas conducirlo? Está bien. ¡Au! Capitán Rescate, ¿estás bien? No lloren por mí. Ya estoy prendíos o probaréis mi gallanpan. ¡Oh, sí! ¿Sigues haciendo cosas que yo no sé hacer? ¡Come on! ¡Hasta la vista! Tu sonrisa te ha rescatado siempre. ¡Todo es nuevo! ¡Gracias! ¡El video es la escena de la que digas! ¡Él va! ¡Te mataré! Había una vez un niño en Klenke llamado Timmy Toro Todo el día Ha dado por guías en toda la ciudad Cuando salga de aquí compraré esta cárcel y te pediré matrimonio Soy sofílico, soy muy muy sofílico Más vale que tengas cuidado, te estás metiendo con los roxanos TATATATATATATATATATUTO Se que aún te debe doler el culo aflado Cuando el martillo duro lo atondó en la parťa o pero abajo Que fue apasionante, hola Tienes razón, fue rico lingo Oye sí. Oye deja de hacer chistes de bebes Jamás la citón se dice le citón analfabeto de mierda siento vergüenza por ti gracias monoconetas los tipos son musculoso y muscule que les parecería si pudiera tener monitores hp intel si hay líderes con dispercibido a un toni mágico con las a quien coño le importa ahora van a escuchar de draperes y los libros bish one point, put a pack in the joint, gotta twist this beat, imma spray my joint triplet back, bullet in the papapoon or juda ranti no jajajajajajajjajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajaja anajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja SPZEP ESPIC LESBIANO o 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 e ¡Hijo de PUTA! ¡Urg! ¡Mi vida es una mierda! ¡Me cortaría las venas de no ser por ustedes! ¡Me doy Walshá! ¡¡PESFETE ESPASIAL HA REGRESADO! ¡Es una oportunidad única en la vida, Kevin! ¡Cacas lunares, aléjate de mi cari! ¡Pamsbasas! ¡No te juro que te meto las cacas por el voto! ¡No te juro que te meto las cacas por el voto! ¡Saludos a todos los guardabosques traen de bolas desde el otro lado de África! ¡Para ti, cabeza de peraño! ¡Y para Pachi! ¡Machi! ¡Y para Rizado, a lo que se diga! ¡Rof debe entregar esta vida a todos si Rolf quiere conservar su castidad! Querido señor Cabeza de Huevo Su pueblo parece mucho feito ¿Acaso no es adorable su dominio total del mundo? ¡DOMINIO TOTAL DEL MUNDO! ¡Mira la cabezota de este tonto! ¡Mi nombre es YoTeQuito! ¡Tú porque soy de Colea de Nolte! ¡De planeta! ¡Un ensucio das bajo un mismo techo! ¡Para enfrentar las fuerzas de Valgarida! ¡Es el pronóstico del video! ¡El cha cha cha! Charming ¡No! 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 Interpretado por el super afente de OCHENTAYES LEREL LEREL CHESPIN ¡BARLOS VILLAGRAN! Como con Don Roto ¡BARLOS VILLAGRAN! ¡BARLOS VILLAGRAN! ¡BARLOS VILLAGRAN! Como... ¡NIMIO RATA! ¡PAPI! ¡YA SABES! ¡Pero C***! ¡BARLOS VILLAGRAN! ¡BARLOS VILLAGRAN! ¡BARLOS VILLAGRAN! ¡BARLOS VILLAGRAN! No, puto No, puto Debe pararse de cabeza Perra, perra ¿Te preocupaba que Steven no fuera capaz de hacer cap cap? ¿No te engulles? Por su porno, puerto Yo soy matriosa Gato Gato Los gatos sin duda son perturbadores Necesito tu ayuda Bonnie Escúchame Te amo Y así las cuatro naciones se enfrentan con paisa ¿Te preocupa que Steven no fuera de la mierda? ¡Mate con estas curas ¡Papalado! 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 PORCADO RADIO RADIO RENIN RADIO RADIO RENIN 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 ZBOLA El diablo te mata con juro satánico astiá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!